¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Primero fue la música, primero fue la música y las imágenes que venían en los videos o en las portadas me llamaron para yo querer hacer esas imágenes y por eso el diseño. Creo que lo que encuentro en la música es una manera de conectarme con el yo de varios tiempos, o sea, se me hace una manera de viajar en el tiempo y como reconocerme o ver dónde he estado. Lo tomo con un ejercicio personal y la otra parte es que creo que es la única manera también a veces en la que puedes romper el hielo, o sea, puedes estar la persona desconocida, pero hay una canción y dices, oye, ¿qué tal este grupo con ta, 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 ta? Él, si le gusta, o sea, va a dejar todos sus filtros y pum.